Estado de Tamaulipas, ciudad de Nuevo Laredo Ya la yegua y la potranca, están en el partidero Vamos a verlas correr, a ver cual llega primero De allá del rancho del gato, la yegua la sana clara Deleva no la potranca, topara en lo que topara Que de perdido ganado, no había quien se rajara Eran las nueve del día, cuando principió la fiesta Con el ranchero Luis Garza, depositaron la apuesta Pero nadie se esperaba, una carrera como esta La yegua en el partidero, no se podía dominar No tengan miedo muchachos, los que quieran apostar Al cabo Francisco Lugo, sabe perder y ganar La potranca se arrancó, antes que el tiempo marcaran Nadie pensó de momento, que la yegua la alcanzara Y que la dejara atrás, corriendo contra la vara La yegua ganó por ley, porque así lo prometía La yegua ganó por ley, porque así lo prometía ¿Quién sabe por qué sería? 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 Ay, decía don Pablo Peña, con una voz muy sincera Mañana por la mañana, se decide la carrera Y el que se quiera arrancar, ya lo llevo en mi cartera Vuela, vuela palodita, de Laredo hasta Sabinas Y reparte la noticia, por todita las cantinas La potranca no volvió, siendo de raza tan fina Y no se dices, vamos a ver el elkaar Y el que se quiera amarla Dime pero que somos la avanza Les Un saludo Una pequeña ¡Vamos! 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 Voy a cantarle un corrido a una potranca la sana En el rancho del tejano donde corrió la tejana De la cuadra vaquerías, mano rendón la llevaba La llevan a una revancha que ya tenía que cumplir Iba a cumplir con el moro de China presente ahí Y a las cinco de la tarde las puertas se iban a abrir Cuando se abrieron las puertas la tejana se dispara Mientras que el moro de China muy atrás él se quedaba Solo tragándose el polvo que la tejana dejaba El moro le había ganado ya una vez con la cabeza Pero Sergio el aguacate les vuelve a hacer la carrera Ahí fue donde la tejana les demostró ser ligera Son los hermanos Cantú les apodan los Barretas Son los dueños de la yegua que mucha gente respeta Porque salta como flecha desde que se abren las puertas Ya se va, ya se la llevan, la llevan a descansar A la cuadra vaquerías, mientras la encuentran rival Ya la tejana está puesta para el que le quiere entrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!